En el casco antiguo de la localidad, famosa por su torre Mudéjar, se encuentra el Centro de Emprendedores, un edificio histórico reconvertido en vivero de empresas. Las instalaciones se componen por una sala de espera, una amplia sala de reuniones y diversos despachos, donde los emprendedores llevan a cabo su actividad empresarial. El objetivo del Centro es ofrecer servicios de alojamiento temporal a empresas, beneficiándose también de los servicios personalizados de atención al emprendedor. El Centro presta un servicio integral de apoyo desde el nacimiento de la idea de negocio hasta la consolidación del mismo. Con una duración máxima de tres años. Sus más de 18.000 habitantes, su enclave estratégico en la provincia y su accesibilidad por carretera, hacen de Utebo un buen lugar para emprender. Además, cuenta con dos líneas de autobuses, ambas con una gran disponibilidad horaria. Una estación Renfe de cercanías, que conecta el municipio con el centro de Zaragoza en pocos minutos.